¡Suscríbete! La verdad me encantaría que las villas de Location desierto se agregaran en la selva La verdad que se ve bastante épico chicos Se ve súper, 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 se ve como muy, muy diferente Y la verdad que se ve como en plan lujoso Se ve como en plan típicas como mansiones árabes Que hay en la selva, o sea, está súper épico O sea, se ve muy bonito, la verdad me encantó como es como queda Porque le da un toque bastante bueno Pero como les digo, o sea, la Seed me encantó Me encantó lo que he dicho en el tema de la Seed La verdad me encantaría hacer un tema de empezar una serie survival La verdad que está bastante épica chicos Para empezar una serie survival Yo solamente había visto así, Seed así Pero en PC chicos Y creo que se hace con Location desierto mods O en veces también se buguea así como en esta ocasión Pero la verdad que está épico chicos Y la verdad se las recomiendo Y pues nada, ya saben, apoyar el video con su like Si quieren que traiga Seeds más épicas chicos Que la verdad están súper épicas Al igual que también Seeds hermosas Que en este caso es muy, muy hermosa Muy, muy estética Y bueno chicos, vamos a Location desierto generar este increíble Seed La Seed es Tu Wins Y bueno chicos, solamente lo que tienen que poner en la semilla Pues Tu Wins Y el modo de juego Pues ya saben que es el que ustedes deseen El tipo de mundos infinitos Si lo ponen en el plano antiguo no va a funcionar Así que ponen el infinito chicos Y bueno, ya saben que el modo de juego es el que ustedes deseen Ya es cuestión de que Si ustedes quieren explorar la Seed Pues pongan el creativo Si quieren jugar un plan supervivencia Y consiguiendo minerales Pues lo ponen en supervivencia chicos Y bueno, vamos a Location desierto Poner de nombre En este caso pues Pon el nombre que ustedes deseen Incluso se puede editar ya Con Location de opción que nos agrega El Minecraft Pocket Edition Pero en este caso le puedes suscribirte Y si es la primera vez que haces unos videos Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas las increíbles Seed Y mucho, mucho contenido sobre Minecraft Pocket Edition Para que pues estés al tanto de las noticias Al tanto de los mods Y muchas cositas más Así que pues nada chicos Ya saben Si no estás suscrito Suscríbete Y en este caso vas a formar parte De esta increíble familia Así que pues nada chicos Ya saben Si quieren pasar alguna Seed Y todo eso Pues ya saben Mi Twitter en la descripción Y pues nada chicos En esta ocasión Pues vamos a Location Crear el mundo de esta increíble Seed Que la verdad está super genial Y pues mientras se nos genere Pues les cuento Que la verdad es una Seed Bastante buena Funciona en cualquier versión De Minecraft Pocket Edition No se preocupen chicos Ya que esta Seed Es totalmente compatible Con cualquier versión Que tú tengas Así que pues nada chicos Esta va a estar funcionando Con cualquier versión Que tú tengas A ver acabo de ocultar Las interfaces Así como pueden ver chicos Y como pueden ver Se ve bastante genial chicos O sea como pueden ver Se exponeó Justamente donde estará Lo que es diciendo La selva Y la verdad es que se ve bastante genial chicos O sea díganme Si no se ve genial O sea Miren la estética Que le da La verdad que está bastante épica chicos Como pueden ver Está muy bueno Y muy genial Como les digo Este es una Seed Bastante grande Pero un pedazo Se exponeó en la selva chicos Y se ve muy pero muy buena La verdad que se ve bastante genial chicos O sea da una combinación Bastante genial Por acá tenemos lo que es diciendo Una increíble mina Por acá tenemos lo que es diciendo Más Seed chicos Que por acá también se encuentra Lo que voy diciendo La pequeña iglesia Se encuentran las pequeñas casas chicos Que la verdad está bastante genial Y como les digo O sea por acá tenemos los aldeanos Ya saben que estos aldeanos Pues cultivan solo Sus comidas Y todo eso Incluso pues ustedes Vienen y quitan toda la comida Los aldeanos la van a volver a plantar chicos Y pues van a tener comida infinita La verdad que está bastante genial Y por acá tenemos lo que es diciendo Un montón de cositas chicos Como pueden ver Acá por acá Pasa lo que es diciendo Un pequeño lago chicos Que la verdad está bastante genial Para ponerse un ratito a pescar Que la verdad pues Está muy bonita la Seed La verdad es una Seed Muy muy parecida A las que yo he visto en PCE chicos Así son las Seeds de PCE Y bueno chicos Como les digo O sea la verdad que está bastante genial Como pueden ver O sea se ve bastante genial Y como les digo O sea se ve como tipo Árabe lujoso No sé O sea se ve muy muy padre La verdad me encantó El tema de lo que es diciendo Estas casitas O sea miren La maldita detalle que le da O sea en plan la aldea Pues en blanco O sea es como Se ve bastante genial chicos Y como les digo O sea esto Se parece mucho A las Semillas de PCE La verdad que se ve bastante genial Ya que pues es una semilla Bastante extrema Como pueden ver Hay unos árboles Bastante grandes por allá Donde van a poder Lo que es diciendo Conseguir un montón Un montón de madera chicos Y pues incluso también Poder hacer una casa del árbol Y va a quedar bastante épica chicos A muy alta altura Y por acá tenemos lo que es diciendo Unos increíbles Pues pues sí que montañas chicos En las cuales se pueden subir Y explorar mucho el territorio Y como les digo También pueden invitar a sus amigos Y todo eso Para jugar un buen rato Este que es decir Que la verdad está bastante épica Como ya les he comentado Es una SID Pues muy muy extrema Y pues nada chicos Ya saben Si quieren que traiga más SID Ya saben Apoye el video con su like Compartir el video con sus amigos chicos Y ya saben Si quieren lo que es diciendo Más SID y todo eso Pues ya saben Pues apoya el video con su like Y compartir el video con sus amigos Para ello traer más SID Si yo veo un montón de apoyo Un montón de likes Y un montón de lo que es diciendo Que este video sea muy muy compartido Pues voy a traer más SID chicos Así que pues nada Si me quieren enviar una SID Un mapa Cualquier cosa que me hayan creado chicos Ya saben que mi Twitter Está en la descripción Para que me vayan A lo que es diciendo Enviármelo por un tweet Y pues nada chicos Simplemente les pido Que dejen el link de descarga Dejen un título del mapa Y me dejen lo que es diciendo Imágenes Para saber lo que estoy descargando Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Ya saben Apoya el video con su like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtítulos por ver el video Adiós 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 Adiós